Ahora mismo el nivel sigue descendiendo, estamos en 313.10 metros sobre el nivel del mar. Cuando para nosotros está más o menos bien, debemos estar por encima de 320. Y para estar bien, debemos estar por encima de 324. O sea que tenemos unos 14 metros por debajo y eso nos está produciendo un déficit de un 30% en la captación y por tanto en la producción. Gracias.